Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy su amiga Fania y les doy la bienvenida a mi casita Cocenando con Fania. Hoy vamos a preparar una deliciosa sopa, súper fácil, queda muy sabrosa y tiene muy pocos ingredientes. Voy a preparar una sopa de papa con chile poblano y es súper fácil. Si estás visitando mi casita por primera vez te invito a que te quedes, ahí está el botoncito rojo, puchale, se va a poner bueno. También activa la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar, que te pares. Amigos, acompáñenme a ver la lista de ingredientes. Y los ingredientes que vamos a necesitar, yo aquí tengo tres papas medianonas ya partidas a 100 cuadritos. También tengo la mitad de una cebolla enrebonadas en julianas. Tengo un cuarto de cebolla aparte. Como tres ajos grandes o un montón de ajitos chiquitos. Yo tengo aquí siete jitomates o tomates rojos como les dicen en algunos lugares. Un buen rollo de cilantro y tres chiles poblanos en rajitas. Los chiles poblanos son como estos. ¿Ok? Y hoy tengo tres enrabanadas delgaditas. Y también tengo dos elotes chiquitos así desgranados. Estos elotes son frescos. Si no tienen elote fresco pueden usar elote de lata. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a moler los jitomates con el ajo y el cuarto de cebolla. En medio litro de agua. Y ahorita regresamos. Vamos a poner a calentar una cacerola. Y le vamos a poner allí un poco de aceite. Más o menos unas dos cucharaditas de aceite. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a dorar nuestros chiles poblanos. Cuando ya nuestro chile poblano cambió de color, un poquito, no mucho, le vamos a poner la cebolla en julianas. Y lo vamos a cedronar también. Si ustedes le quieren poner más poquita cebolla se le puede poner. Pero a mí me gusta así con bastante cebolla. Ya que tenemos así, vamos a poner allí los granitos de elote. Vamos a abrir un huestito aquí por el medio. Y ahí vamos a ir poniendo las papas, que yo las tenía en agua para que no se oxigaran. Y ya que tenemos así. Cuando ya se acitronó nuestra cebolla bien y ya se medio doró la papa. Más bien no se doró la papa sino que agarró el saborcito. Ya tenemos por acá molida nuestra mezcla de jitomate, cebolla y ajo. Si tu licuadora no muele bien tendrás que colarlo. Esta muele muy bien así que yo se lo voy a poner así. Se lo vamos a poner aquí directamente a nuestra sopa. En este punto si quieren le pueden poner consomé de pollo, consomé de verduras o pura sal. Yo le voy a poner un poco de sal nada más. Y aquí vamos a dejar que hierva hasta que se cocine la papa. Así que ahorita nos vemos. Ya pasaron los minutos. Más o menos 5 minutos después de que empezó a hervir. Checamos que la papa ya está cocida. Como ven ya, ya se coció bien. Vamos a rectificar de sal. Le falta un poquitín de sal. Como ven, ¿se les antoja? Huele riquísimo, eh. Ya que la papa se cocinó bien, vamos a ponerle ya como último unas ramitas de cilantro. Tapamos unos, un minutito nada más. Y ya está nuestra sopa. Ahora la vamos a probar. ¿Cómo ven? ¿Se les antoja? Y finalmente así quedó ya nuestra sopa ya servida en nuestro plato favorito. ¿Cómo ven? ¿Se ve deliciosa? Una sopa súper rapidita, nutritiva, de puras verduras. Y bueno, vamos a probarlo. A ver a que sabe. Y ya estoy lista para probar mi sopa de papas con chile poblano. Huele delicioso. A mi me gusta ponerle un chorrito de limón. Deliciosa. ¿Cómo ven? Y si vieron que rico huele, eh. Huele. La verdad es que deliciosísimo, eh. Vamos a ver a que sabe. Ay, que ricura con limoncito. Mmm. Esta sopita está, como me la recetó el doctor. Ja, 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 ja. Y más allá en esos lugares donde ahorita está haciendo humo frío. Una sopita calientita que hay. Deliciosa, eh. Mmm. Mmm. Deliciosa. Ay, no. Está riquísima, eh. Y con una tostadita. Así con un chilito y cebollita y papas. No, no, no. Esto está delicioso. Anímense a probarla. Je, je. Les va a encantar. Mmm. Mmm. Está riquísima, eh. Mmm. Está rato de caliente. Pero bueno, ni modo. Hay que probar, ¿Verdad? Mm. Sí. Margaron. Qué ser. Sí. rica fácil de preparar poquitos ingredientes te va a encantar anímate a probarla está deliciosa amigos gracias por estar un ratito conmigo aquí en la cocina preparando esta deliciosa y suculenta sopa está riquísima bien económica bien fácil de preparar poquitos ingredientes y bien rendidora así es de que si tienes una familia numerosa uy no, esta sopita va a quedar re bien y bien económica es deliciosa prepárala te va a encantar si estás visitándome por primera vez te invito a que te quedes sé parte de la familia de Cocinando con Fania te vamos aquí te vamos a chequear te vamos a consentir gracias a todos ustedes porque ya Cocinando con Fania ya somos 17 mil gracias a ustedes esperamos seguir conquistando corazones y nada pues un agradecimiento de todo corazón a todos ustedes por seguirme por compartir mis videos por darle manita arriba por estar siempre conmigo apoyándome gracias de todo corazón y ahorita ha llegado el momento de los saludations que les parece déjenme ya hago este platito para allá que se me cabe enfriar porque la verdad si está caliente estoy atrasadísima de saludos hoy le vamos a mandar saludos a María Fernanda Miranda a Patricia Rodríguez Hernández a Marcos Luis Rodríguez a Lidia Plata a Raquel Miranda a Arael Tares Enríquez a Jen Carlos Maldonado a Juan Rubalcaba a Elizabeth Peñuela Beltrán a María JS a Hortencia Martínez Teresa Ramírez a Julio Tapia de Recetas para tu Negocio hola a María de Jesús Álvarez a Gardenia Montes a Pluma Viajera hola hermosa a Janet Bowlet a Clara Bassi le vamos a mandar también saludos a Yuyi Santa María a Marta Uribe a Darcy Soho de Ramírez al show de Lucila Cayú hola hermosa a Luz Lorena Ramírez hola a Andrea Barranco a Blanca de Vázquez a Noemí Santiago a Mary Rojas a Doris Pineda a Annalilia Maya Alcántara a Dalmeto1912 a Nancy B hola a Moreiva Llovero a Daniel González a Neida Fuentes a Patricia Rodríguez Hernández hola a Beatriz Pérez Muñoz a Aline Medina y a todos ustedes les mando muchísimos saludos muchos besitos abrazos así esperando que estén de lo mejor que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones de éxitos de muchos logros de mucha salud de unión familiar de lo mejor y nos vemos en el próximo video bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.